Para los mejores mandos, visita a SCOOF GAMING y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento Que se va el coche ¿Qué dice? Que se va el coche, que habla Que coche, que dice Ah, yo no me gusta ningún pertrecho ese A ver Ah, porque yo juego un PSG y he salido antes Cierra Ah, si, mira ¿Pega ulti o qué? Si, pega ulti No la pego yo El track y armamento, ah, vale Claro, 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 para cambiarse la clase Tío, todas las misiones de este juego son aquí en el estadio Hay un tanque ahí, no lo he visto Yo lo veo normal Ah, vale, sí veo los lásers Chavales, que tenemos un tanque enfrente, dejad de disparar ya ¿Cómo pueden hacer? He disparado todo el rato sin parar, es que no entiendo nada Eh, ahí veo exclamaciones, veo exclamaciones Bueno, sí, ya no se ha visto el tanque ¿Quién tiene esto? ¿Quién tiene qué? Un visil o algo Yo... Tengo el escudo Subirá el camión técnico, ah, vaya Hostia No pasa nada, no pasa nada, eh Los mando todos, chavales Hostia, cae un tanque, es verdad Creo que estaba por otro lado A ver, vamos a ponerle cosas Ah, tengo un C4, espera que me acerco Yo tengo una Centex Voy, 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 me acerco Hay que pillar la sierra, pilla la sierra Hay que pillar la sierra, sí, sí Sierra nevada El tanque este, habéis sudado de él un poco, ¿no? Lo mato o sudo de él Pasa, pasa, pasadísimo Si no, si no miras no está Yo tengo C4, pero como que suda ¿Cuál es la montaña más grande de tu región? A saber, pongo ulti, eh, que me ha reventado el tanque Vale, yo he cogido la sierra, pero no soy muy activa Hay tantos montes donde llevo yo Lleva a Pablo, lleva a Pablo la sierra Ah, tú también Pero, ¿dónde es? ¿Dónde la llevo? ¿Cómo la saco? Ahí viene la espalda Vaya, he puesto un escudo aquí Joder, tío, ¿lo puedo recoger? Joder, tío Le he dado a todos los botones, tío Yo tengo dos cajas de munición, eh Para cuando eso No sé cómo se saca la sierra He tirado una caja de blindaje ahí atrás Igual con el triángulo Esta parte es el mapa de la ciudad Está por un distrito El tanque sigue ahí, me he metido bombasos Espérate, espérate Lo cargo Venga, no lo veo Le he metido un C4 A ver, ¿crees que si me pongo delante con el escudo me matará? Ahí viene, ahí viene Apoyo a Eres Vale, pues sí me da, eh Listo, joder al tanque Entra por ahí ¿Qué te ha pasado? ¿Qué? Ah, sí, tío Voy a venir por aquí con vosotros, tío Ay, ha petado algo ahí Mira el Pablo como rusia Has frotado mi corazón, Abu Pablo ha dicho Entra en el banco Y va para el banco Claro, claro, el parne Hostia Hay otro tanque, eh Bueno, aquí en esa posición Yo creo, eh Espérate, que poste usted semi-automático ¿Cómo se cambia? Como mola la arma tuya Está muy guapo Pero no cuadra, tío No, es que no metemos la materia oscura Porque no es realista Y de pronto un arma que hace Venga, chavales, yo tanqueo Hay que entrar ahí, ¿no? No, en el banco Ah, esta es la bandera de A Es goes, es goes Espera, podemos entrar por el garaje Vamos a entrar por el garaje Matadmelo, matadmelo Chavales, que me matan, matadmelo Espera Chavales, no hagáis nada Estoy matando yo, pero lo has quedado ahí descolgado Eh, que se me ha caído aquí la cierra Espera, que me está ahí ¿Para aquí en el suelo? ¿Alguien viene a ayudar? Gracias, gracias Quiero rirra Eh, creo que están en el garaje explotando Madre mía, el tanque está a tope de un segundo ¿Cómo se pilla esto? ¡Ajá! Tú se ha buggeado, no me deja pillarlas, eh Ahora, ahora Ahora hay otra opción, me ha quedado claro Pero tiene como humo, tú Son como... Me quiero cierrar, ¿no? Hostia, las torretas, ¿qué tal? No, 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 no Ahora, salgo con el escudo También yo con el escudo La derecha primero, chavales Ahora, la otra Tanquea, tanquea ¿Está afuera? Pero voy Quiero suicida, suicida, suicida Vale, otro tipo a la derecha Mierda, acá hay otra a la derecha Hay otra en la torreta en el fondo, eh Me ha reventado como por detrás Me disparan por detrás, eh ¿Quién dispara? Ah, vale, los suicidas son Quiero que me he dicho aquí atrás La torreta está ahí, ¿no? ¿No lo ves? Sí, la he roto Hay otra aquí en la puerta Hay otra en la derecha, creo Uy, me he metido Estoy one shot, estoy one shot, eh No me puedo mover de aquí Tranquilo, tranquilo Tranquilo, ¿qué? What? Mi propia granada, creo No, no te puedo resear, eh O sea, yo puedo cubrir aquí Qué perro ¿Ya ha cerrado la puerta? Entramos por la otra Ah, mira, hay uno campeando ahí Vale, has reseado guay Qué perro Vale, espera Está aquí al fondo, al fondo a la izquierda Vale, es que hay dos torretas Hay otra a la derecha Sí, a la, a la, a la, a la derecha Ya hay otra aquí a la derecha A la izquierda, perdón Ahí es, eh, chur Vale, sí Un ratazo, un ratazo, un ratazo No le han dañado el escudo, lol O sea, ¿qué? ¿Cómo pueden haber reventado el otro? ¿Hola? He pegado armadura aquí O sea, no sé qué me ha pegado Tenéis esta armadura Toma, toma ¡Ostras, qué bugueado el escudo con la sierra, tío! Ahí, parece un ventilador to raro Pues es un delante Nice Es que qué pasada, tío Pero que son esas vengadas Que tiran, tío Que no son vengadas ¡Un Willy, un Willy, un Willy, un Willy, un Willy, un Willy ¡Y yo pego un santo! ¿Qué es esto? Eh, no veo con el humo, eh ¡Pierre flash! ¡Mucha ruido! Están hackeando algo, eh ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Torreta! Hay que petar al Willyrex, eh Corta la puerta aquí, chavales Voy, voy, corto la puerta Cortando Y además con el escudo de la espalda Mira, bueno, bueno, bueno No preocuparte No No preocuparte Insane Gameplay Dale, dale, yo cubro, yo cubro Dale, dale fuerte ahí ¡Eh, qué ha pasado! Ah, vale, que ya he cortado lo de parte ¡Mierda, corta, eh! ¡Hostia! ¡Qué gente! ¡Oh, me meto a un juego de string ya! ¡Pero flash! ¡Para abajo, para abajo! ¡También no tengo ulti! ¡Hostia! ¡Hostia puta! ¡Me he dejado que murió, chavales! ¡Me viene mucha gente por detrás! ¡Ayuda! ¡Ayuda, chavales! ¡Ayuda, ayuda! ¡Tienen cosas, tienen cosas! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Mira detrás, mira detrás, mira detrás! ¡Ayuda, no puedo mirar detrás que me muero! ¡Aaah! A ver, vamos a campear aquí ¡Toma, toma, toma! ¡Mindas que ahí! ¡Mindas que atrás! ¡Vale, vale, vale! ¿Esto qué es? ¡Fuera, afuera! ¿Otro suicida? ¡Wow, pues ya está! ¡Otro más! ¡Aparcado! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Tengo la solución! ¡Vale, solo vienen suicidas, eh! ¡Fuerza vulnerante, fuerza vulnerante! ¡Otro más! ¡Dejad que entre, tachanka! ¡Ah, no! ¡Pues suerte! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, el juguenao! ¡Que entre, que entre! ¡Uff! ¡Me he dejado utilizarla, tío! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! ¡Da igual, dejad que entre! ¡Tío, chavales, hay que avanzar, eh! ¿Está vivo o muerto? ¡Buscan USB! ¡Ah, vale! ¡Estoy dentro buscando llaves! ¡Termine, estoy buscando cosas! ¡Vale, lo tengo! ¿La tiene? ¡Apilla bien el... ¡Yo creo que lo tengo! ¡Enviando! ¡Bueno, si me queda algún lingote! ¡Lingote, lingote, lingote! ¡Lingote, lingote! ¡Lingote, lingote, lingote! ¡Lingote, lingote! ¡Lingote, lingote, lingote! ¡Lingote, lingote, lingote! ¡Lingote, lingote, lingote! ¡Elimina al VIP! Vale, hay que salir de aquí, he hecho, ¿vale? ¿Dónde está el VIP? Pues... ¿Para allá? No sé. Marca para arriba, eh. Por aquí, para arriba. ¿Para allá? Para acá. Para arriba. ¡Bueno, la torreta! ¡Lingote, otra vez! ¡Lingote, la torreta! ¡Hostia, le va a tirar un bazocazo! Sí, le mato un bazocazo. Aquí estamos seguros de Pablo, más o menos. Espera, voy a flanquear por aquí a ver si que la afecta. ¡Vete, vete! No sé que le has hecho, pero le has hecho un... ¡Cuidado! ¡Eh, tiran piñas! ¡Qué perros! Che, hay mucho spam de cosas aquí. ¿Qué es esto? ¡Tengo un ulti! ¡Ya tira, tira yo! Vale, vale, nice. ¿Quieres que me ponga yo... Soki y tanqueo con el escudo? Vale, torreta petada. Queda solo pulso. El opusión está... El opusión está echando un poco. Vale, peta también. Buenísimo. ¡Vale, sí, el opusión es vulnerante! Le se robó al bazoca a los cabrones. ¡Qué bien! A ver, por aquí estoy bien. Ataque raciño. Arriba, para arriba, a campear. Uy, que por aquí, ¿no? Por aquí. ¡Eh, Wilson, Wilson, Wilson! ¡Ha campeado la punta! ¡Va a hacerlo! ¡A puñetazo, a puñetazo! ¡Hala, hasta luego, Willyre! ¡Ahí otro, ahí otro al fondo! ¡Tú, tío! ¿Qué es eso, tío? ¿Qué suena todo el rato? ¡No, Wilson! ¡No, Wilson! ¡Ah! Yo he querido tirar antes un encargamento y no podía sacarlo. ¡Eh, el RIP! ¡Eh, ya ha agarrado, ¿no? ¡Eh, está ahí el RIP! ¡Vamos, el RUS! ¡Pero es tu vernao, tú! ¡Puérate! ¡Pues! ¡Pues! ¡A ver, ¿cómo lo hacemos? ¡De volver! ¡Vamos, leche! ¿Cómo lo hacemos, chavales? ¿Le troleo yo? ¡Le troleo! ¡Vamos a hacer carga táctica! ¡Vamos! ¡Holi! ¡Vamos! ¡Vip! 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 ¡Vip, vip, 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 vip! No tengan fuerza, ¿eh? Al entrar a la derecha y... No se abre esto, está blindado. ¡Eh, puto! ¡No está vacilando! ¡Perro! ¿Qué hace? Hay algo ahí, ¿no? Para correr. Es una llave. ¿Qué? ¿Vas a allá? ¿Qué? ¿Qué? ¡Para por el RAS! ¡Por el RAS! ¡Eh! ¡Ha salido! ¡Ha salido! ¡Ha salido! ¡Ha salido! el cabrón sorry como hemos bajado tan rápido un intel por aquí está cerrado listo hay que volver hay que matar al VIP tengo un escudo que quieras a blindaje si queréis balas pero tiro yo balas pues si si tiras no no ois chavales yo tanqueo yo para este modo de juego esta bastante bien no me dan bazooka por aquí chavales muerto para arriba el escudo es la polla para este modo en verdad no lo habia probado en ninguna operacion y en la leche no se como me lo he puesto antes esquivas balas en la espalda tanqueas como huevo poli se va a escapar no peta peta eh a la derecha hay gente eh jaggernaut oye porque le hemos disparado al tío dale vueltas porque ponia a eliminar si si pero que habia parecia que habia echado a volar el elicot si si jajaja 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 hay que aguantar aqui pillarle la tocha asi la ligera la pesada no ligera en tal caso no rpg hay un par de enemigos voy a cerrar la puerta tenis aqui rpgs eh pa pillar yo quiero que no llevo wala hay hay morteros morteros en que parte estan rpg no me deja porque ya lo llevo esta misión es basicamente hacer lo que hace la gente hay algo marcado donde te sale marcado a mi no me sale ningun marcado aqui me sale un rpg aqui arriba un tanque tu donde es ha sido un tanque aqui abajo 52 aqui abajo dentro eh jugurnado y pash jugurnado y pash voy 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 lo tengo josh me he tocado que me ha pego un segundo jajaja lo ool le he puesto delante asi con el escudo en plan te voy a venga tanque me mate me made ¡Boom! Y me ha soltado una, ostia, que mierda Ah, yo porque me he caído Ah, has tirado el blindaje de aquí ¡Otro jugger, otro jugger, gente! Espera, espera ¡Le trolleo el otro Leo! ¡Otro, otro, otro! No sé que me ha pasado, pero estoy con otra palabra A la bolita El blindaje aquí, chavales, pilladlo Sí, voy, 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 ya lo he visto Un poco más, él lo tiro para abajo Eh, no me voy a pillar el blindaje Ahora Vale, se ha ido ya, eh ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Los tiramos o qué? Pero creo que ¿qué haces? He tirado, he tirado yo aquí, venga la Ahí viene, ahí viene, ahí viene, lo veo, lo veo Es que si no podemos petar al... Estoy sin munición, me voy a por aquí un RPG Espera, toma balas Te las tiro aquí dentro Espera, espera, ahora la pillo, voy a pillarle un par de... Ahí viene el equiloctero, voy al equiloctero ¿Dónde se ha quedado mi... mi arma, tío? Vamos, soy así Voy, tío, has perdido el arma, ¿eh? ¿Por qué no lo he escudido en el RPG, tío? ¿Así? El otro lado Cabrones Verán la piña Verán la piña Verán la piña, yo me pongo el escudo O sea... No creo, ¿no? Está... Eh, ojo, cinemática Se ve la sierra ahí en mitad, tío ¿Te imaginas? Ha ocurrido un error ¿Ya está? Joder Eso era en Blacos 4 Pantallado azul Claro Equipo extraído ¿Ya está? Easy Muy simple Muy de nivel Pero está chula, ¿eh? Está chula Está guay, está guay Pero ha sido cortita, ¿no? O sea, se nota también una barbaridad, un cojón, que le han bajado la dificultad, ¿eh? Aún así, si juegas solo cuesta, pero en grupo es que vas volando Tú suscríbete, tú suscríbete Si muchas más parodias, tú quieres ver Tú suscríbete, tú suscríbete Pa' no perder ninguno de mis hit market Tú suscríbete, tú suscríbete Si muchas más parodias, tú quieres ver